El video que no se conocía del homicidio culposo, el que va a altísima velocidad, falta la pericia de Fernando Tobio. Este video no estaba, en material reiteramos gentileza de Primer Plano TV, el impacto es a altísima velocidad. Recuerden que en el remis que impacta Tobio, venía el remisero, una madre y la hija. Producto del choque, trasladan a las dos mujeres a un hospital y allí muere Ana, la víctima de esta historia. Durante todo este periodo, no lo habíamos tenido el dato, se hizo la extracción de sangre el día del hecho, creo que dos horas después del impacto, esto es partido de la matanza. Este es el video anterior que habíamos publicado y ahora la fiscal, la doctora Alejandra Núñez, ya tiene en su poder el test de alcoholemia que se le hizo a los dos conductores. Lo quiero destacar, hay una diferencia notable. Tobio estaba borracho, punto. Casi triplicaba el nivel de alcohol permitido para manejar en la Argentina cuando no sos un conductor profesional, que es de 0.5, estaba en 1.3. Fijate vos, se lo hicieron dos horas después por sangre, o sea, hay que hacer una cuenta, se puede hacer retrospectiva para saber cuánto tenía al momento del impacto. Pero ahí está el documento, también obtenido por él los colegas de Primer Plano TV, mirá, Tobio Omar Fernando, 1.3 de alcohol en sangre. A esta hora, más allá, hay dos elementos a tener en cuenta que agravan la situación de Tobio. Exceso de velocidad y alcohol. Listo. Homicidio culposo doblemente agravado, de mínima. Pena en expectativa, 3 a 6 años de prisión. Tobio todavía no fue indagado. La fiscal ya sabe, tienen claro, con estos documentos, con la alcoholemia, la diferencia entre un conductor y otro. El remisero no había tomado, el remisero iba no más de 20 km por hora, nada. Va despacio. Y el otro conductor, el futbolista de Estudiantes de La Plata, Fernando Tobio, a alta velocidad. ¿Cuál es el paso que se viene? Y Tobio va a ser indagado, claramente. Fíjate que el remisero ya estaba en la esquina, ya estaba cruzando. Sí. Pero viene tan rápido, Tobio, que se lo lleva puesto. Sí. Pensá que era en plena reactivación del fútbol, un jugador comprado por Estudiantes de La Plata en este contexto de la apertura del fútbol post-pandemia. No recuerdo si fue un sábado, ahora vamos a confirmar la fecha. Pasó ya más de un mes, creo, del hecho. Pero digo, todo esto, Tobio no juega, en Estudiantes desde ocurrió el episodio, no sé si lo terminarán echando o no, porque para la justicia en breve se viene la indagatoria. La indagatoria es cuando ya te toman declaración como sospechoso de un delito. Delito, insisto, que puede tener una pena de cumplimiento efectivo porque es un homicidio culposo doblemente agravado. Estamos en vivo con la familia. Karina es la hija de Ana. Las dos iban en el auto, lamentablemente su madre fallece. Maxi, estamos con ellos, ¿no? Cuando se conoce este dato que va a ser clave, sin duda, en el juicio que vendrá. Seguramente. Muy buenos días, Milvan. Saludo para todos allí. Exactamente, la pericia en este caso toxicológica. Recién Mauro decía, esto ocurrió el madrugada del domingo 8 de noviembre pasado. Por parte de la defensa, exactamente, por parte de la defensa de la familia de Ana, esta mujer, habían pasado una noche maravillosa en familia. Habían terminado de comer unas pizzas. Esta mujer había terminado de ver a sus nietas. Y claro, bueno, una dificultad para caminar y demás, en fin, hace que sus hijas la acompañen en el trayecto de la casa de una de sus hijas, a unas 25 cuadras aproximadamente, hasta donde estamos ahora, que es su domicilio particular. Y aquí se encuentra justamente Karina, también estamos con su abogado defensor, Gastón Dublo. Y hablábamos de la pericia toxicológica, y en este caso la pericia accidentológica, que es justamente la que falta de manera oficial. Sí. Pero el doctor, ya de manera privada, ha traído una eminencia. Y te puedo afirmar, por lo que estaba hablando con él, él lo va a comentar seguramente, pero en ese trayecto, que se contabilizan, y es muy importante destacarlo, 150 metros antes del impacto, 120 kilómetros por hora. Reduce la velocidad, y en el momento del choque, 90 kilómetros por hora. En ese momento, cubrí la noticia, recordarán. Sí. Y nos preguntábamos, ¿Tobio bajó del auto para ver cómo estaban las mujeres? En ningún momento. Aquí está Karina, que es su hija, que estaba dentro del vehículo. Esto es así. Recién escuchabas lo que decía Mauro, y bueno, la pericia toxicológica que da este 1.3. Sí, efectivamente. En realidad, en el auto veníamos mi mamá, adelante, en el asiento de la acompañante, por una cuestión de movilidad, y después, atrás veníamos mi hermana y yo. Nosotras no sufrimos nada, solamente mi hermana tenía un machucón en la espalda, el remisero tampoco se hizo nada, y bueno, supongo que mi mamá murió para protegernos a todos. Claro. Bueno, porque no hay otra explicación, sinceramente. ¿Cuándo te enterás de este dato que estamos dando ahora, de la cantidad de gramos por litro de alcohol en sangre? Y es, la verdad que es vergonzoso, y lamento que la municipalidad no haga controles en el centro de Ramos, porque él estuvo en el centro de Ramos, según datos extraoficiales, que él estuvo en el centro de Ramos en un lugar bebiendo, o sea que si hubiesen funcionado los controles de alcoholemia, tal vez mi mamá hoy estuviese viva. Pero contale a los chicos en el piso, contale a la gente, ¿por qué él no baja del auto cuando vos te acercás? ¿Qué te dice? No, él, o sea, yo ni siquiera sabía que el auto había, se había detenido, porque como nos impactó a tanta velocidad, el remis empezó a dar giros en trompo, y nosotros quedamos mirando para otro lado, entonces yo no lo veía, y pensé que se había escapado, sinceramente. Lo detuvo un poste que lo quebró, lo arrancó de cuajo y lo quebró, y abrió el arva, y supongo que eso debe haber detenido el vehículo. Había tres patrulleros en el lugar, y cuando yo veo que le estaban tomando los datos, ahí me di cuenta de que era el conductor, y entonces le dije, ¿qué hiciste? Y él me dijo, yo venía por mi mano, pero jamás ni él ni los acompañantes se preocuparon por saber cómo estábamos nosotras. Mi mamá, que mi mamá igual estaba viva en ese momento, mi mamá fallece cuando es trasladada a Los Cedros, la pericia... Es difícil, ¿no? Está muy nerviosa, chicos, y hay que entenderla. ¿Cuándo tiene retorno? Sí, te escuchamos, Mauro Germán. Entendíamos que no tenías retorno, por eso. No, simplemente agregarte ese detalle, en realidad sumarte una pregunta, para Karina y para el doctor. Con esta calificación, ¿no debe la justicia indagarlo y hasta evaluar una calificación más gravosa que sería el homicidio con dolor eventual, una persona que viene manejando a 120 kilómetros por hora y alcoholizado? Doctor, con esta calificación, Mauro Zeta pregunta desde el estudio, el doctor no tiene retorno, ella sí. ¿La calificación tiene que ser aún mayor y tendrían que indagarlo de manera inmediata? La calificación, en principio, está con el homicidio agravado por la ingesta de alcohol. No tiene más de un gramo de alcohol en sangre por litro y se va a agravar aún más cuando se conozca el resultado de la pericia accidentológica. Se le va a sumar un segundo agravante y hay que ver si en ese caso ya pedimos el cambio de tipificación para el dolor eventual. ¿Por qué no lo han indagado a vos? ¿Qué sabe? Entendemos que la doctora Suárez, que es la secretaria de la Fiscalía actuante que está investigando, en estos momentos debería estar redactando el llamado a indagatoria. Ya hay elementos suficientes con el test de alcoholemia incorporado en la causa para que sea convocado a tal efecto. Perfecto. ¿Se puede correr un segundito? Porque es muy importante, hace un ratito la hija de Ana colocaba esta bandera. Justicia por Ana. Tobio, asesino, y quiero preguntarte rápido para terminar este móvil, porque hemos estado hablando hace un rato y con tanto amor has hablado de tu mamá para que la gente sepa quién era tu mamá. Mi mamá era una persona de 83 años, llena de vida, llena de ganas de vivir. Había superado una operación de caderas, hacía un año y ocho meses. Estaba en rehabilitación, realmente es injusto que Tobio se haya llevado la vida de mi madre porque realmente ella tenía ganas de vivir. Eso es lo más triste y lo único que le reclamo a Tobio es eso, que me asesinó a mi mamá y injustamente se llevó la vida de ella. Muchísimas gracias, que tengan buen día. A ustedes. Bien, gracias, gracias a ambos, a Karina, al abogado.